Hola, soy Laura de Limpio y Ordenado y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer un ambientador casero, que seguro que a todo el mundo le va a encantar, no mancha con cosas y productos que tenéis seguramente en casa, fácil y rapidísimo. Necesitamos una botella con pulverizador, un embudo para poder echar el agua y el resto de ingredientes más fácil, bicarbonato de sodio, una cucharita suavizante, el que más os guste y agua templada. Las medidas que vamos a necesitar son tres vasos de agua tibia, tres taponcitos pequeños de suavizante, una cucharada de bicarbonato de sodio y al spray, al pulverizador. Lo abrimos y ya veréis que fácil de verdad hacerlo porque es que huele divino. ¿Veis? Usamos unos taponcitos pequeños, vamos a usar para que no se nos derrame nada, segundo taponcito y un poquito más y tercer tapón. Esto ya lo pondríamos. Añadiríamos el agua tibia. Con el bicarbonato lo que vamos a conseguir es que cuando pulvericemos no se ensucie en la superficie sobre lo que echamos, paredes, sofás y demás. Y ahora, por último, yo lo tengo en este recipiente pero vamos, bicarbonato de sodio del que podéis encontrar en cualquier supermercado o en cualquier sitio. lo echamos, ya os digo una cucharadita y esto ya estaría listo. Agitamos y ya lo podríais utilizar donde vosotros queráis. Si las medidas que os he dado son, ya veis, para esta cantidad. Es bueno, como no, para que no se hagan bacterias y demás, que echéis tres gotitas de esencia de árbol de té. Con eso evitaremos que se creen bacterias y que nos aguante por sobre tres semanas o así. Yo ahora mismo no lo voy a echar porque ya lo voy a empezar a aplicar por casa, pero en cuanto acabe de aplicarlo subiré y echaré las tres gotitas de árbol de té. Luego, pues eso, lo podéis echar en sofás, encima de la cama, de las colchas, en el mismo aire donde vosotros queráis, pero a mí me gusta muchísimo el olor que queda cuando pulverizas, lo que os decía, en sofás, en camas y en cortinas. Da un olor a casa buenísimo y seguro que todo el mundo os va a preguntar qué es el ambientador que utilizáis. Como veis, fácil, sencillo y súper barato. Espero que os haya gustado. Como siempre estoy en las redes sociales, Facebook, Instagram, en limpioyordenado.com, que si os suscribís, recordad que os mandaré un ebook. Ha tenido muchísimo éxito, doy muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito hasta ahora. Suscribiros en Youtube, si aún no lo habéis hecho, para no perderos ningún vídeo. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengáis en laura arroba limpioyordenado.com. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!